El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Cinco locales comerciales resultaron afectados con el voraz incendio que se originó al parecer por un cortocircuito en un establecimiento en donde se vendían productos químicos. Para la comunidad, un parte de tranquilidad. A pesar de la complejidad que presentaba el incendio, puede ser controlado de forma rápida por el personal del cuerpo bombero de Tuluá. Se cortó, logrando que no avanzara en los otros locales vecinos. Por dos horas, las llamas consumieron la infraestructura de madera. Varios panfletos han sido arrojados bajo las puertas de viviendas en diferentes sectores de Tuluá. El documento lo firma Alias Porrón y los fallayines. Según las autoridades, no serían los autores del mensaje intimidante. Once personas fueron capturadas por hombres de la Sijimballe. Los individuos detenidos son acusados de testaferrato, entre otros delitos. El docente de la UCEBA, Óscar Alonso Valero, fue designado en sala plena del tribunal como presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Tuluá se engalana con los campeonatos de tenis de mesa y hockey, que se realizarán este fin de semana en la Villa de Céspedes. Los deportistas de estas disciplinas tienen las expectativas de lograr las preciadas doradas. Les presentaremos la programación de la séptima fecha del torneo de ascenso. Cortulúa recibirá al Bogotá Fútbol Club este sábado en el Estadio 12 de Octubre. Contraparte del incendio registrado hacia el mediodía en la Villa de Céspedes. Quienes se vieron beneficiados por la emergencia y las advertencias según los panfletos de alias Porrón y Susa Yallines. Nos vemos al final de la emisión en la campana. Los espero. Bienvenidos a toda la información de la región. A partir de este momento los invitamos para que continúen con nosotros en nuestra emisión. A partir de este momento todas las noticias que han acontecido en todo el centro y norte del Valle. Iniciamos precisamente con el municipio de Tuluá porque Pérdidas Millonarias arrojó un incendio de grandes proporciones que se registró hacia el mediodía en el centro de Tuluá. Yo pasé y no se vio nada, absolutamente nada. Cuando a los tres minutos se sintió una explosión. Cuando salió el dueño del salón gritándose, se prendió la esquina, se prendió la esquina. Cuando estaba echándole enguetadas de fuego por la puerta y ya pues salimos todo el mundo a correr porque ya empezaron las explosiones y fueron más o menos cuatro explosiones seguidas. ¡Muchas gracias! 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 se vivió, en especial nosotros los propietarios de los locales del sector. 5 máquinas y 25 unidades atendieron la emergencia que se presentó en la calle 25, con carrera 24 esquina, frente a la alcaldía de Tuluá. Yo diría que para la comunidad un parte de tranquilidad, a pesar de la complejidad que presentaba el incendio, puede ser controlada de forma rápida por el personal del cuerpo bombero de Tuluá. Se cortó logrando que no avanzara en los otros locales vecinos, en este momento estamos procediendo al tema de encerrarlo, liquidarlo y posteriormente hacer todo lo que es remoción. Un cortocircuito podría ser una de las causas de la conflagración. Es difícil en este momento poder definir cuál puede ser la causa. En este momento la prioridad de nosotros va a ser la parte de control. Una vez hagamos el control por completo, entonces empezamos a hacer el proceso de investigación inicial, a ver cuáles pueden ser las posibles causas del incendio. El incendio no dejó víctimas ni lesionados. Afortunadamente no, solamente dos unidades bomberiles que tuvieron lesiones muy leves, con una brasa, otro con una estructura que cayó sobre un pie, pero a Dios gracias no ha pasado nada. Dos horas después, los bomberos lograron controlar las llamas antes de que se propagara a otros establecimientos comerciales. Comprometidos son cinco locales más o menos, uno se quemó por completo, los otros tuvieron afectación por techo, cubierta y de pronto radiación. También atendieron la emergencia unidades adscritas a la Policía Nacional, al Ejército y a la Defensa Civil. Seguridad Segal, protección total para su seguridad, toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973, celular 316-298-6844. Preocupación ha causado entre la comunidad en el municipio de Tuluá, la circulación de algunos panfletos que están en circulación por diferentes sectores de la Villa de Céspedes. Al parecer, estos tienen advertencias de Alias Porrón y Los Ayayines. La zozobra se apoderó de varios sectores de Tuluá luego de que anoche circularan en los barrios varios panfletos firmados por Alias Porrón y por Los Ayayines, en los que restringen hasta las 11 de la noche la circulación en las calles. Situaciones en que ponen en temor a la comunidad no hacen referencia a muchos hechos realmente que tengan que ver con esta banda delincuencial que delinque Porrón. Ellos no dieron ningún tipo de información para la captura de los guerrilleros de esta operación que se realizó en el sector de la Marina, como tampoco han dado información para la captura de Alias Picante. Realmente se están aprovechando del miedo de la comunidad y frente a este tema. Versiones extraoficiales de la comunidad indican que al parecer dos hombres motorizados y encapuchados fueron los encargados de distribuir estos panfletos en por lo menos cinco barrios de la ciudad ubicados al occidente, al sur y en el centro de Tuluá. Como los entregaron no conocemos mucho, sabemos que fueron por debajo de la puerta, pero nada más. A pesar de los panfletos intimidantes, las autoridades entregan un parte de tranquilidad a la comunidad tulueña mientras realizan las investigaciones pertinentes. En un operativo realizado por parte de los uniformados de la Sijimballe, 16 personas fueron capturadas. 11 de estos individuos son de Tuluá. Según el comandante de estación de policía de Tuluá, son varios los delitos de los que se le acusan a los capturados. Según las autoridades, estas personas delinquían en el sector de la galería de Tuluá. Todas esas tienen que ver con el lavado de activos, tráfico de superhacientes en el sector de la galería. Prícticamente al frente del CAI de la galería, allí se hacen ese tipo de actividades. Estos operativos también fueron llevados a cabo en diferentes municipios del centro del Valle. Hay unos hechos que van encaminados a todo ese trabajo delictivo que se pudo realizar junto con la policía judicial. Aproximadamente un año duraron las investigaciones por parte de las autoridades para dar positivo al operativo, donde se lograron las capturas de todas las personas implicadas en el proceso. Allí tenemos el testaferrato, acciones delictivas, algunos hechos de sicariato. Realmente hay bastante los delitos que se imputan a esas personas. Las audiencias para la judicialización de capturas de estas personas se realizaron en la ciudad de Buga. Ya fueron judicializados y ya están puestos a disposición y esperamos ya que con todas las pruebas se llegan a buen recaudo. En este mismo operativo fueron capturadas cuatro personas que al parecer delinquían como extorsionistas. Una banda que venía del sector de San Francisco, allí sabemos de una acción delictiva constante por parte de estos cuatro personas a atribución a la comunidad y de eso ya fue puesta a disposición y por parte del GAULA Turbal estamos en el trabajo de continuar en la judicialización de las personas. Es de resaltar los positivos que han dado los integrantes del GAULA en los operativos en lo que va corrido el año. Esto se debe a las denuncias que se hacen a diario por parte de la comunidad. A continuación les estaremos presentando el docente de la UCEBA que fue designado como presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y tendremos un invitado muy especial aquí en nuestro set de CNS Noticias. Ya regresamos. Seguimos con más información en CNS Noticias, 13 años informando a la región. A esta hora agradecemos a nuestros televidentes que siguen con nosotros a través de nuestra señal de Global TV en el Canal 2. Y a esta hora tenemos un invitado especial en nuestro set de CNS Noticias, Ivanov Ruzzi. Él hace parte de la campaña del ingeniero Rafael Eduardo Palauz Salazar en su carrera al Congreso de la República y exactamente a la Cámara de Representantes. Ivanov, bienvenido a CNS Noticias. Muchas gracias María Teresa y muchas gracias a todos los televidentes. Bueno, primero tendríamos que hablar de por qué apoyar al ingeniero Rafael Eduardo Palauz Salazar en su recta política o en esta carrera política a la Cámara de Representantes. Pues básicamente es un llamado que le estamos haciendo a los tulueños y a los centros vallecaucanos y es que hace 20 años que no tenemos congresistas. Una ciudad de la importancia como es la nuestra, del peso como el nuestro y no se justifica que no tenga quien la defienda en las esferas nacionales. En las ciudades más pequeñas y con menor importancia cada cuatro años se eligen dos y tres congresistas. Entonces esta es la hora de Tuluá definitivamente. Bueno, ¿se podría decir que en el municipio de Tuluá hay egoísmo político? Sí, claro, y hay canibalismo político y eso nos ha caracterizado a los tulueños y a los vallecaucanos. Pero yo creo que en este momento vamos a lograr romper esa curva y romper esa tendencia y vamos a lograr algo muy interesante y muy positivo. Todas las tendencias y todas las encuestas están mostrando que Rafael Eduardo Palau será un congresista con las más altas votaciones del departamento. Bueno, es algo muy positivo para la región, pero entonces, ¿qué se propone Rafael Eduardo Palau a las áreas del Congreso de la República? Y hay que hablar puntualmente. ¿Qué proyectos puntuales tiene no solo para Tuluá sino para la región? Hay diversos temas que tenemos identificados que son los claves para que nuestro país salga del subdesarrollo. Tenemos que ir a atacar la pobreza y la desigualdad. Mientras tantos colombianos sigan enfrentándose a la miseria de la pobreza, nuestro país no va a poder avanzar. Tenemos que ir a mejorar la cobertura y la calidad educativa de nuestro país. Tenemos que ir a arreglar o a tratar de hacer algo con ese sistema de salud que está deschavetado. Y tenemos que ir a tratar de solucionar el tema de la paz. No podemos seguir aquí como en el viejo oeste matándonos, llevamos 50 años como locos dándonos bala. Eso tiene que detenerse. Si logramos arreglar esas cositas, seguramente nuestro país va a lograr ascender. Hay algo muy importante también y es que el ingeniero cuenta con el apoyo de Elian Francisca Toro. También fue la presidente del Senado en el Congreso de la República, la presidenta del Congreso. Una senadora bastante reconocida en el departamento. ¿Qué hace para la campaña de Rafael Eduardo Palauz Alazar el apoyo de una persona como Elian Francisca con toda su carrera política? Claro, ha sido un apoyo absolutamente invaluable. De hecho, hoy estuvimos con ella a mediodía y con unos amigos del alcalde José Germán Gómez. Terminando de ultimar los detalles, el apoyo de ella es definitivo y vital para esta campaña. Es gracias a ella, en buena parte, que vamos a lograr acceder al Congreso de la República. ¿Cuáles son estos líderes o mandatarios, amigos de esta campaña en el centro y en el norte del Valle, donde, tengo entendido, ha recorrido mayormente el ingeniero Rafael Eduardo Palauz? Pues si me pongo a mencionarlos a todos, aquí es que nos va el resto del noticiero. Pero, digamos que están así muy significativos los amigos del alcalde John Harold Suárez en Buga, los amigos de Heriberto Cabal Jr. en Río Frío, concejales en Buga La Grande, en Andalucía, en San Pedro. Tenemos todo un grupo muy fuerte y muy chévere y se ha generado un equipo de trabajo espectacular que va a resultar victorioso. ¿Hace cuánto que empezó este proceso, la campaña del ingeniero, desde que terminó la alcaldía de Tuluá? ¿O en firme, en firme, hace cuánto tiempo que llevan en esta campaña? No, yo creo que incluso desde que nació, desde que le daban biberón en el directorio del papá, porque uno se encuentra con mucha gente que dice, es que su papá cuando fue alcalde o cuando fue congresista él me ayudó con X o Y tal cosa y por eso voy a acompañarlo a usted. Entonces, eso ha sido, digamos, todo un proceso ya de muchos años de labor social y de labor política en el municipio. Hay que explicarle de pronto a los televidentes que nos están viendo en este momento la importancia precisamente de elegir, ya hablábamos de un canibalismo, pero ¿qué puede hacer un representante a la Cámara o un senador, que en este caso la fórmula del ingeniero Rafael es el senador también, Roosevelt Rodríguez? Entonces, ¿qué pueden hacer ellos dos desde el Congreso de la República por una región? Uy, muchísimo. Yo creo que las cosas que se pueden hacer son incontables. Yo creo que el límite es casi que al cielo. Le voy a poner un ejemplo de qué significa tener y no tener congresista. En Buga ustedes vieron que se construyeron 620 viviendas gratuitas que se le entregaron a la gente como parte del programa del Gobierno Nacional. A Tuluá no llegó ni una sola de estas viviendas debido a que no teníamos un congresista que estuviera ahí al lado del presidente y al lado del ministro peleando por nuestra ciudad. Ese es uno del tipo de cosas que podemos hacer en vivienda, en el acueducto de alcantarillado, en lo que ustedes crean, se pueden traer programas y recursos para nuestra ciudad. Bueno, este es un claro ejemplo. Ya se han venido realizando, ya se vienen, terminando más bien las horas de cierre de estas campañas. 9 de marzo elección al Congreso de la República, senadores y representantes a la Cámara. En esos últimos días se han realizado diferentes eventos de cierre de campaña, precisamente en los diferentes municipios de estas localidades, cómo los han recibido, qué tanta gente los apoya, cómo han realizado precisamente estos cierres de campaña en estos municipios. Nosotros registramos el de Trujillo. Sí, pues la verdad es que estamos como asustados de tanto apoyo. Y les pongo un ejemplo, en Cartago esperábamos un cierre de campaña con unas 2.000 personas máximas. Nosotros dijimos, pues eso sería buenísimo para Cartago, porque en Cartago el ingeniero apenas lo están conociendo y demás. Y en el cierre de campaña llegaron entre 3.500 y 4.000 personas. Es el cálculo estimado, o sea, doblamos lo estimado. Y a donde hemos ido ha sido lo mismo. En Sevilla esperábamos 300 personas y fueron casi 1.000. Entonces vemos la cosa muy grande, hay un sentimiento muy chévere y el ingeniero pues está despertando una cosa muy interesante. Vamos a ver si resultan en las urnas todo lo que estamos viendo. Bueno, precisamente con una caravana en el municipio de Bugar realizaron este cierre de campaña. Veamos las imágenes y también todos los detalles de lo que ha sido todo este proceso. Muy contentos los amigos del alcalde, John Harold, siete concejales, muchísima gente que inclusive no tiene compromisos con algún dirigente en particular, sino personas que han comprendido que la unidad centro-vallecaucana va a dar unos grandes resultados porque seguramente el próximo 9 de marzo Buga y Tuluá recuperarán lo que hace 20 años perdieron como era un lugar en el Congreso de la República. Buga nos va a dar una gran sorpresa electoral. Nosotros tenemos una experiencia, hace cuatro años tuvimos una experiencia con John Harold Suárez, tuvimos una votación de 2.000 votos, pero ahora nuestras proyecciones son duplicar o triplicar esta cifra que nos daría realmente con mucha seguridad la curul para Rafael Eduardo Palau. El sábado primero vamos a hacer una caravana gigante también como nunca se ha visto en la ciudad porque el anhelo popular de volver al Congreso de la República se va a ver reflejado en estos dos actos masivos. Bueno, ahí veíamos entonces, cierre de campaña con una gran caravana en la ciudad señora, en Buga, pero también va a haber cierre de campaña en el municipio de Tuluá. Hablemos primero del evento que va a haber este viernes en la transversal 12, Ivano. Bueno, tenemos un gran cierre de campaña, de, mejor dicho, casi que campaña presidencial muy chévere, va a estar muy bonito, va a ser en toda la transversal 12 con calle 26, vamos a poner una gran tarima y una parrilla de artistas de primer nivel, va a estar Luisito Muñoz, va a estar Luis Alberto Posada Jr., va a estar mi amigo Farid Moncaco, y me regañó porque no lo mencioné por allá en otro lado. Tenemos rifas, eso va a haber, mejor dicho, toda una gran fiesta y esperamos que nos acompañen todos los tulueños sin excepción de partido, de color o de lo que sea. ¿A partir de qué hora? Desde las 7 de la mañana y vamos hasta la medianoche. Desde las 7 de la... De la noche, perdón. Desde las 7 de la noche hasta la medianoche. Desde las 7 de la noche en la transversal 12 con... 26. Con 26. Va a estar entonces Luisito Muñoz, Luis Alberto Posada Jr. y su amigo... Farid Moncada. Farid Moncada. Para todas las personas que quieran asistir, que quieran divertirse, que quieran escuchar de pronto una vez más las propuestas que tenga para ustedes el candidato del municipio de Tuluá. Ivano... Nos va a acompañar, se me olvidaba, la doctora Dilian Francisca Toro y el doctor Roosevelt Rodríguez. Usted ya lo mencionaba, van a ver entonces estos artistas, van a ver diferentes rifas, pero entonces, ¿qué va a ser tan dinámica esta campaña? Y también, abriennos un poquito, aunque ya lo decía el doctor Coronel, que el 21, el sábado también, el sábado, perdón, va a haber también una caravana. Sí, lo decía el doctor Coronel, es una caravana grandísima, vamos a tratar de hacer una cosa, después que no se haya visto acá, esperamos meterle 300, 400 carros, no sé cuántos vayan a resultar, invitamos a la gente a que vaya en sus motos, en bicicleta, en carretilla, en lo que quieran ir, que nos acompañen, que va a estar muy chévere, porque es más que todo eso, una fiesta, una celebración democrática, y es un triunfo para todos los que vamos a celebrar. Bueno, ¿de dónde saldría esta caravana el próximo sábado? Dímela ahora también. La idea es salir desde el oasis a las 2 de la tarde, vamos a estar saliendo. En el sector del oasis, o sea, en la salida del corregimiento de Nariño y al Río Frío también. Ajá, a la vueltica de la radura. Listo. Entonces ya tienen ustedes estas dos invitaciones. Viernes a partir de las 7 de la noche, en la transversal 12, va a haber una gran celebración con artistas de gran trayectoria y reconocimiento nacional, a todos los que les gusta el género popular, con Luisito Muñoz y Luis Alberto Posada Jr. y con Farid Moncada. Y también entonces este sábado, la gran caravana Ivanov. Bueno, finalmente entonces, ¿qué le podemos decir a los televidentes, a quienes nos están viendo en centro y norte del Valle y a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com? ¿Por qué deben depositar su voto con el candidato a la Cámara de Representantes, Rafael Eduardo Palau? Pues yo creo que se hace toda la oportunidad de unirnos, de poner en la camiseta de Tuluá, de poner en la camiseta del centro del Valle del Cauca, de elegir a alguien que sea nuestro, a alguien que va a renovar el Congreso, a un joven muy preparado, muy capaz, como el ingeniero Palau. Esta oportunidad no se ve en todo el tiempo, si dejamos pasar esta oportunidad pueden pasar perfectamente otros 20 años sin congresista, entonces yo creo que esta es una muy buena oportunidad para romper esa tendencia y tener a alguien nuestro que nos represente verdaderamente en el Congreso de la República. Y que la responsabilidad es mucha por parte del candidato. Es mucho, es mucho y vamos a estar todos ahí detrás pendientes de que haga una buena gestión. Muy bien, muchísimas gracias Ivanov, Ruzi, por estar acá con nosotros en CNS Noticias, jefe de debate de la campaña de Rafael Eduardo Palau Salazar. Muchas gracias María Teresa y muchas gracias a todos los televidentes. Hacemos una pausa pero ya regresamos, tenemos más noticias de interés para todos ustedes. Seguimos con muchísima más información aquí en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El docente de la UCEBA, Oscar Alonso Valero, fue designado en sala plena del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca como el presidente de esta corporación para el periodo 2014-2015. Designación que en una segunda oportunidad recae sobre él, debido a que en años anteriores ya había fungido en ese cargo. Desde luego para nosotros como facultad y para la universidad es muy meritorio que profesores altamente cualificados entren a jugar encargos que son de relevancia dentro de la vía nacional. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, como su denominación lo indica, con sede en Cali, es el único tribunal de esta naturaleza en el departamento. Lo cual le pone de presente que el trabajo de la UCEBA y de los docentes que regentan cátedra en ella está siendo de alguna manera puesto dentro del escenario nacional. Este es el primer docente de la UCEBA que es nombrado por el Tribunal Contencioso del Departamento. Es sin duda un logro importante además porque es la primera vez en la historia que un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas llega a tan importante dignidad la presidencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Para la unidad central del Valle es un logro importante la designación del maestro, además es un gran aporte a la academia y a la institución. Parece que de un lado eso nos pone en el panorama nacional de la justicia, desde luego nosotros hemos venido contando con profesores versados en el derecho procesal y que sin duda han ocupado escalones importantes en el escenario de la justicia, entre ellos el Tribunal Superior de Buga, por ejemplo, el Tribunal Superior de Cali. También hemos tenido profesores que han estado candidatizados a las altas cortes, pero me parece que es relevante porque de alguna manera eso pone presente que la Universidad de Naturaleza Pública está teniendo también presencia en la jurisdicción contencioso administrativa. Además, la hoja de vida del doctor Valero nos permite afirmar que es un hombre que se ha destacado notoriamente dentro del universo de lo público. Ha sido director jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, incluso alcalde encargado de la ciudad de Cali. Su aporte a la jurisprudencia le ha valido reconocimientos y condecoraciones, como la medalla Almirante Padilla, categoría Cabello de la Armada Nacional de Colombia, medalla Mérito Judicial del Colegio de Jueces y Fiscales de Departamento, entre otros. Muchos escuchamos decir que dentro de los comicios se elegirá a los representantes del Parlamento Andino, pero en realidad sabemos qué entidad es esta y para qué sirve. El Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control de la comunidad andina con sede en la ciudad de Bogotá. Fue creado en La Paz, Bolivia el 25 de octubre de 1979 y entró en vigencia en enero de 1984. Representa a los 120 mil millones de habitantes de la comunidad, cuyos estados miembros son en la actualidad Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Lo que ellos hacían era retomar lo que se hacía en el Pacto Andino, en el Pacto Andino, donde era por ejemplo conveniencias en la parte de aranceles en el tema de importación y exportaciones. Por ejemplo, intercambios comerciales, por ejemplo, mirar cuáles acciones a través del Pacto Andino que se hacían y que estos deban de hacerlo frente al tema del narcotráfico en nuestra región. Hablo de la región andina. De eso no se ha visto absolutamente nada. Y no de esto ningún beneficio en la parte de intercambio comercial que haya favorecido a Colombia por gestión de los amigos ciudadanos que han sido elegidos en el año 2010 para hacer esta función como parlamentarios andinos. Desde septiembre del 2013 se encuentra actualmente en un debate para su salida del sistema andino de integración, entre otros argumentos debido a una duplicación de funciones con UNASUR. Y de cara a las próximas elecciones del 9 de marzo, muchos ciudadanos desconocen en qué consiste una lista cerrada, ya sea al Senado o a la Cámara de Representantes. Una lista electoral o lista de partido es una agrupación de candidatos políticos a un cargo electo. Por lo general, en los sistemas electorales proporcionales, una lista electoral puede ser registrada por un partido político o bien tratarse de un grupo de candidatos independientes. Es decir, el elector va y marca lo referente al logo del movimiento del partido y con eso es suficiente. Ya se miran el total de votos y de acuerdo a eso se van asignando las curules dentro de lo que la misma lista ha puesto en un orden, digamos, numérico para que puedan acceder a las cuotas, digamos, de las corporaciones a las que aspiran. Las listas pueden ser abiertas en las que los electores de casos tienen alguna influencia sobre el orden en que los candidatos dentro de la lista se colocan o cerrado, en cuyo caso el orden de los candidatos dentro de la lista es fijo y los votantes efectivamente nombran su partido preferido. Es que cuando se hace así yo creo que es más sano, es más serio y realmente le da una identidad plena al partido como tal y sus integrantes llevan, podemos decir que llevan una filosofía integral de lo que se está haciendo. En las listas preferentes, la real verdad, uno va dentro de una lista pero usted los votos que pueda colocar como candidato los va a colocar directamente para usted así a la postre beneficien al partido pero ahí estás espeleando tu propia curula es decir, que no importa en el número que estés, si sacas la mayoría de votos vas a entrar a la corporación. Para las próximas elecciones al Congreso de la República algunos partidos políticos están manejando la lista cerrada al Congreso. Lo que yo he visto es que el partido político Mira y el del señor Álvaro Uribe Vélez en este momento el Centro Democrático está manejando ese tipo de listas los otros no la están manejando. En el caso de la lista cerrada que llevará el Centro Democrático de acuerdo al umbral que se tenga en la votación total de la corporación respectiva se definirá quienes tendrán curul y se contará desde el primero de la lista hasta donde le alcance los votos. Otro partido que el 9 de marzo irá con la lista cerrada al Senado es el Movimiento Mira el cual en sus 15 años de existencia siempre ha usado este mecanismo. Mira para sus listas de cámaras iría de forma abierta. Muy bien, esperamos haya quedado claro estos dos temas Parlamento Andino y listas cerradas al Congreso. Una pausa, pero al regreso a toda la información deportiva. Hola, bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. Este fin de semana se llevará a cabo en la Villa de Céspedes el primer torneo nacional de hockey. Campeonato organizado por el Indertuluá y el Club Bengala. En conmemoración de los 100 años de la institución educativa Gimnasio del Pacífico se realizará esta competencia. La idea es participar, es el primer torneo para la categoría de damas. Esperamos pues de que ellas muestren todo lo que han entrenado y yo sé que va a ser así. Y los niños que sí vienen con un recorrido mayor que las niñas y esperar de que den una buena actuación. De la mano del entrenador Mario Herrera se cumplió una preparación exigente para este nacional. Los nervios siempre los van a ver. En las niñas pues los nervios son mayores puesto que es su primer nacional. Pero los niños ya han tenido nacionales. Tuvimos el último nacional de los niños fue en Bogotá teniendo un segundo puesto y creemos que este año va a ser mucho mejor para ellos. En cuanto a los U-10 y 9 pues tenemos la expectativa de también hacer un buen papel. El profesor Mario pide el acompañamiento de los tulueños para alentar a cada uno de los deportistas. La invitación es para toda la comunidad de acá de Tuluá y del barrio Fátima que nos acompañen y que vengan a hacer barra. Estos niños van en representación de Tuluá y agradecer pues a la administración, a Linder que es la que nos apoya, a la presidenta del club que es Noralicia Muñoz y a todos los padres de familia que hacen posible que sus hijos estén entrenando y estén haciendo una disciplina nueva como es el hockey de CP. Para el instructor y deportista del club en gala de hockey la motivación es grande por el nivel que se va a ver con los deportistas tulueños y los de los demás departamentos. Yo quiero que ellos disfruten el torneo y que crean que aquí también se pueden hacer cosas grandes. La federación confía en que nosotros hagamos un papel genial sobre este torneo y esperamos pues que estos niños llegan a una final y puedan representar muy bien a Tuluá. El campeonato de hockey tendrá la presencia de los delegados de la Selección Colombia de esta disciplina ya que estarán analizando a dos competidores que pertenecen al club en gala de Tuluá. El arquero Santiago Padilla de 16 años y el defensa Sebastián Plaza de 17 son los deportistas que el campeonato les servirá de requisito para el combinado nacional. Estos jugadores son un defensa y un portero. Estos dos jugadores han estado en Selección Valle. El año pasado la Selección Valle quedó campeón a nivel nacional en el Interligas y teniendo una buena actuación de parte de los jugadores de nosotros. Ellos han entrenado duro, hemos estado muy dedicados en cuanto a esta convocatoria puesto que es la primera vez que ellos van a ser convocados a la Selección Colombia y esperar de que el entrenador o el manager de la Selección pueda verlos y estén en un buen nivel. Este nacional se disputa más que todo a la Selección Colombia donde no van a haber muchos, más que todo el entrenador y es un prerequisito para estar en la Colombia. Este campeonato será el primer reto de este año para los deportistas del club en gala. Será almorzar mucho los días que hemos entrenado, hemos entrenado hasta por la noche, hemos sacrificado mucho en fines de semana también, hemos trabajado mucho en gimnasio. Los rivales se están analizando muy bien por parte de los joquistas tulueños. Vienen equipos muy fuertes, más que todo vienen de Bogotá y Medellín que son pelados que ya llevan un proceso como el 9 de nosotros y son pelados que ya han pasado por la Colombia. Isabela González y Sebastián Velasco esperan aportar al club durante las competiciones la experiencia que han obtenido en las competencias donde han participado. Mucho entusiasmo, meterla toda para ganar y pues hacer lo posible y pues también para invitar a los demás para que vengan. Darla con toda y ganar todos los partidos que nos enfrente Cali, Manizales, Jumbo, Medellín y con toda. Tres equipos planteará el entrenador Mario Herrera en el escenario deportivo de la institución educativa Gimnasio del Pacífico. Físicamente los deportistas se sienten muy bien. Muy bien, sí, me siento pues muy fuerte y ya hay que meterla toda. Pues bien, no todos los equipos son buenos pero hay algunos duros, no digo que no son malos, son buenos para ojo los traen a participar y igual si pierden, ganan, eso solo es un juego y el juego es para divertirse. Dieciocho deportistas participarán en las categorías sub-14 y sub-19 en este campeonato nacional que iniciará este viernes y terminará el próximo domingo. Este sábado en el Coliseo Benicio Echeverry se cumplirá el primer torneo departamental de interclubes de escuelas de formación en la disciplina de tenis de mesa. Alrededor de 100 deportistas de Palmira, Cali, Buga, Zarzal y Tuluá serán los protagonistas de la competencia. Lo que buscamos nosotros como club es motivar e incentivar a los niños a la práctica deportiva y a demostrar el trabajo que se ha venido haciendo durante estos primeros meses del año. Este es el primer campeonato de tenis de mesa que se efectuará en Tuluá en este año 2014. Las expectativas para los organizadores son las mejores. Primero nos motivó porque siempre por lo regular Tuluá se ha caracterizado por ser potencia en este deporte y por realizar buenos eventos y últimamente no se habían hecho torneos acá en Tuluá pues de esta magnitud entonces eso nos motivó y expectativas pues esperamos buenos resultados y que los niños y los deportistas de acá de Tuluá se foquen. El corazón del valle le abrirá las puertas a los deportistas de los municipios del centro y norte del departamento. Tuluá espera cumplir un buen papel en cada competición. La participación, bueno, estamos contando pues con una cantidad de niños, esperamos que pues asistan todos y como te digo, pues la idea es que ellos participen y se motiven a eso. También estamos agradeciendo al Instituto Municipal del Deporte que es el que nos está patrocinando este evento y pues a las diferentes empresas que han confiado en nosotros y que nos han apoyado para la realización de este evento. En el escenario deportivo Benicio Echeverry se espera el acompañamiento de la ciudadanía tulueña. Entre los tenimesistas tulueños hay ilusión de alcanzar las precias doradas en el campeonato departamental y cumplir con la tarea de lograr el título en casa. Estos deportistas se alizan para un nuevo reto. Jugar bien para poder ganar, entrenando bien, golpeando bien y todo. Les pienso que va a ser excelente porque vamos, primero vamos a competir con diferentes clubes y nos vamos a fogear, como lo que son Élite Palmira y el Club Dragones. Siento muy bien porque he mejorado mucho, he practicado bien los golpes, el tospín y el revés y el corte. La buena imagen que han dejado los tenimesistas tulueños en competencias fuera de la ciudad, ahora la esperan dejarla en Tuluá. Me siento seguro porque he estado mejorando los golpes, como lo que son la derecha, el revés, tospín y el corte. Pues me he preparado mucho porque los rivales van a ser duros porque van a ser de diferentes clubes. Las competiciones se realizarán en las categorías sub-9, sub-11, sub-13 y sub-15. Busco ganar, busco siempre avanzar, como soy sub-15, entonces espero ganar y estar entre los mejores. Voy a ir bien y a jugar bien, tratar de llevarme una medalla. Cada deportista recibirá su respectiva medalla, además espera realizar concursos para tener la participación de los padres de familia. Bueno, primero esperamos el acompañamiento por parte de toda la ciudadanía tulueña a estas competencias, campeonato nacional de hockey y tenis y torneo departamental de tenis de mesa y por supuesto desearles todos los éxitos a los deportistas de la ciudad y que ojalá logren todas las preciadas doradas planteadas. Continuamos y cerramos la información deportiva hablando del torneo de ascenso porque la séptima fecha del torneo iniciará el próximo sábado 1 de marzo con cuatro compromisos y se cerrará el jueves 6 de marzo. Esta es la programación de los nueve compromisos. El sábado 1 de marzo tres compromisos se jugarán a las 3 de la tarde. Deportivo Río Negro y Espreso Rojo abrirán la jornada en el estadio Tulio Espina. En ese mismo horario se estarán enfrentando Real Santander y Universitario de Popayán en el estadio Álvaro Gómez Hurtado. Valledupar se medirá frente al Depor Fútbol Club en el estadio Armando Maestre. A las 8 de la noche Cortulúa estará recibiendo al Bogotá Fútbol Club en el estadio 12 de octubre. El domingo 2 de marzo Llanero se enfrentará al Deporte Esquindío a las 3 de la tarde en el estadio Manuel Calle Lombana. A las 3 y 30 de la tarde Deportivo Pereira estará recibiendo al Unión Mandalena en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El lunes 3 de marzo Real Cartagena y Cúcuta Deportivo estarán jugando a las 6 de la tarde en el estadio Jaime Morón. A las 8 de la noche América recibirá al Atlético Bucaramanga en el estadio Olímpico en la séptima fecha del torneo Ascenso en el estadio Metropolitano. Bien, también esperamos la victoria por los dirigidos por Néstor Daniel Rodríguez el próximo sábado con su compromiso que juegan entre el Bogotá Fútbol Club. Así llegamos al final de toda la información deportiva en CNC Noticias. Los invitamos a una pausa para comerciales pero ya viene Marta Lucía Valencia con toda la información en la campana. ¡Gracias! Nuevamente con ustedes aquí en la campana CNC Noticias. ¡Bienvenidos! Suena nuestro primer campanazo. ¿Qué tal la falta de humanidad por parte de algunos ciudadanos de la ciudad de Tuluá? Señores, no hay derecho que en una emergencia que se vieron los trabajadores del local de químicos y establecimientos vecinos a este mismo algunos inescrupulosos hayan aprovechado el momento para saquear las pocas pertenencias que las llamas no consumieron. A estos ciudadanos hay que alarles las orejas y pedirles que por favor no demuestren hurtando las pertenencias que les hace falta en sus hogares. Señores, y continuando con esta emergencia ¿cómo les parece que los funcionarios de la administración municipal que ni cortos ni perezosos aprovecharon el incendio para tomarse el día libre? Bueno, hay que tener en cuenta que los químicos se propagaron pero eso me olió más a excusa para no ir a trabajar. suena, suena la campana señores ¿qué les parece las advertencias que supuestamente está enviando alias Porrón y sus sayayines con los panfletos que fueron tirados por debajo de las puertas la noche anterior en varios sectores de la ciudad? ¿será que quieren hacerse sentir o cuál sería el mensaje acertado para explicar la razón de por qué después de varios años la ciudad se ve invadida por panfletos? y con toda esta información damos por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy les recordamos nuestras líneas telefónicas para que ustedes se sigan contactando con nosotros 2.32.14.44 y 2.26.16.63 lo dejamos con los hechos más importantes del día que descanse 5 locales comerciales resultaron afectados con el voraz incendio que se originó al parecer por un cortocircuito en un establecimiento en donde se vendían productos químicos para la comunidad un parte de tranquilidad a pesar de la complejidad que presentaba el incendio puede ser controlada de forma rápida por el personal del cuerpo bombero de Tuluá se cortó logrando que no avanzara en los otros locales vecinos por dos horas las llamas consumieron la infraestructura de madera varios panfletos han sido arrojados bajo las puertas de viviendas en diferentes sectores de Tuluá el documento lo firma alias Porrón y los fallayines según las autoridades no serían los autores del mensaje intimidante 11 personas fueron capturadas por hombres de la Sijin Valle los individuos detenidos son acusados de testaferrato entre otros delitos el docente de la UCEBA Oscar Alonso Valero fue designado en sala plena del tribunal como presidente del tribunal contencioso administrativo del Valle Tuluá CNC Noticias CNC Noticias de la Sijin Valle 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 CC por Antarctica Films Argentina